Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en la cabaña de un árbol tenemos Verano del 84, film dirigido por Anouac Wiesel, François Simard y Joan Carle Wiesel y protagonizada por Graham Bercher, Judah Levis, Caleb Emery, Corey Greeter Andrew, Taylor Scooby y Richard Summer. Con una duración de 105 minutos, del género Intriga, Thriller, Terror y Aventuras fue estrenada en el 2018. Todo empieza en el transcurso de la década previa al verano de 1984. Debbie Armstrong, de 15 años, es un chaval que reparte el periódico en su vecindario y se fija en una noticia de un joven desaparecido en Cape May. Luego su vecino, Maki, le pide que le ayude a bajar una cómoda al sótano, que se ve que el hombre solo no puede. Allí tiene una habitación oscura para revelar o de fotos y Dave empieza a sospechar cosas. Esa noche, después de jugar al escondite con sus colegas, quedan todos, donde siempre, en la cabaña del árbol, para ver revistas eróticas y hablar de chicas. Hasta que Debbie empieza a hablar de los chavales desaparecidos. Los amigos de Debbie, Dale Woody Woodward, Curtis Faraday y Tommy H. Aiton, rechazan esta teoría, debido a la reputación de Debbie de teorías de conspiración y leyendas urbanas. Esa misma noche, en una bolera, Debbie ve a Nicky Kazuba. Podríamos decir que es como la vecina de al lado. Y de hecho no es. Ya en casa, escucha una conversación por teléfono, donde le dicen a su padre que hay 13 chavales adolescentes que han desaparecido en KPMI, Oregón. Pero sus desapariciones nunca se han relacionado. Cuando un periódico local recibe una carta anónima de alguien que se atribuye la responsabilidad de los asesinatos de los niños. Entonces, Debbie, por walkie, habla con su grupo y quedan en su casa para hablar del tema. Pero aparece Nicky en la casa de al lado, que se está cambiando. Y bueno, todo eso que era tan importante de los niños desaparecidos, pues nada, queda a un lado. A la mañana siguiente, y almorzando, observa que en su cartón de leche hay una fotografía de un niño desaparecido. El bisnino niño que vio hace una semana en casa de Wayne McKay. Debbie sospecha que su vecino, Wayne McKay, un popular oficial de la policía en su ciudad natal de Ipswich, es el cazador de KPMI. Todos acuerdan en ayudarlo a investigar. Los chavales documentan la rutina diaria de McKay y descubren muchas actividades sospechosas. McKay compra regularmente herramientas de jardinería y bolsas de tierra. Siempre. Lleva una bolsa de lona al trabajo, todos los días, y sale a correr por la noche. A las doce y media de la noche, alguien llama al timbre de la casa de Debbie y aparece Nicky. La vecina de al lado. Entra en la casa, se da un volteo y recuerda viejos momentos de ella cuando le hacía de niñera. Se pilla un refresco, se sube a su habitación y llegan los padres de Dave, así que venga, hasta otra. Después de rebuscar en la basura como gatos famílicos, se pidan y lo dejan todo tirado, que lo limpia el poli. Al día siguiente, los cuatro amigos cojan el coche de la madre de Woody y siguen a Wayne a una ferretería donde le ven comprar palas, tierra y un pico. En un cruce lo pierden y luego pues los detiene la policía, entonces les mete una reprimienda que no veas y les advierte sobre los chicos desaparecidos. A la noche siguiente entran en casa de los Hoffman porque piensan que han sido asesinados por McKay y después de ver que esa casa está hecha una pocilga, se encuentran con Nicky, que en principio debería limpiarla. Que es por eso, por lo que la paga la familia. Se ve que la familia se largó el fin de semana y que ella debería limpiar la mierda que dejan los gatos, pero no, se ve que no. Luego ellos se enteran de que Nicky ya había estado con Dave antes y ella les hace creer que es mucho más hombre que ellos. Esa noche McKay ve a Davey colocar un walkie-talkie fuera de su ventana, lo que deja a Davey preocupado de que empieza a sospechar. Woody y Faraday más tarde descubren un segundo vehículo y botes de hidróxido de sodio en una sala de almacenamiento de McKay. Entonces Davey y Jets descubren la camiseta manchada de sangre del niño desaparecido en el cobertizo del jardín de McKay. A la mañana siguiente se encuentran y McKay le dice a Dave que por la noche le dio un buen susto, pues anda que el otro no se caga encima de milagro. La cosa es que le tiene que pagar por lo del periódico y bueno, van al jardín trasero donde Debbie ve un huerto y bueno, con las conspiraciones y las paranoias que tiene encima, observa que hay una pala hundida encima de tierra recién vertida en el pequeño jardín que tiene McKay. Presentan su evidencia a los padres de Davey, quienes están indignados con los chavales, calificando su investigación de vandalismo. Bueno, el señor Armstrong lleva a los jóvenes a la casa de McKay y le piden disculpas. McKay no expresa resentimientos, pero Davey está castigado, claro que sí. Al día siguiente McKay visita la casa de Davey y habiendo dicho que el niño que visitó la su casa era su sobrino, intenta llamarlo como prueba de su inocencia, pero la llamada no recibe respuesta. Davey descubre que McKay marcó su propio número de teléfono. Y al día siguiente un sospechoso es arrestado en el caso de las desapariciones, con McKay como oficial del arresto. Disgustado, Davey hace planes para irrumpir en la casa de McKay durante un festival. Faraday, que asiste al festival como vigía, descubre que las bolsas de tierra fueron compradas para un proyecto de embellecimiento de la ciudad. Y él y Ed abandonan sus puestos. Davey, Woody y su amiga Nikki entran en la casa de McKay con la cámara de vídeo del señor Armstrong y exploran una habitación cerrada en el sótano, decorada para parecerse a la habitación de la infancia de McKay. Y en el acto final de esta historia entran en el baño y se horrorizan al encontrar el cadáver de un niño desaparecido en la bañera, junto con un secuestrado reciente que aún vive. Mientras escapan de la casa, ven una pared con fotografías enmarcadas y se dan cuenta de que son los niños desaparecidos, incluida una foto de Davey con su familia. Presenta sus imágenes al departamento de policía de Ipswich, que emite un busca y captura sobre él. McKay, escondido en secreto en el ático de Davey, lo secuestra. Y a Woody también. ¿Por qué no? En medio de la noche. Y los abandona en su coche, en una isla costera, anunciando que van a jugar a un juego de persecución. Los jóvenes huyen hacia el desierto, mientras McKay los persigue, pero pierden el equilibrio en un vertedero lleno de cadáveres. McKay corta la pierna de Davey, antes de cortarle la garganta al pobre Woody. Acorrala a Davey, pero decide perdonarlo, para dejarlo paranoico y constantemente con miedo del regreso de McKay. Rescatado y devuelto a la vida cotidiana, Davey vuelve sobre su ruta matutina del repartidor de periódicos, pasando por la casa embargada de Woody. Ve a Nicky despedirse de él, encontrando a Edge y Farraday destrozando la casa del árbol ahora demolida, ambos evitando su mirada, y la casa de McKay enyesada con cinta policial. Despliega un periódico y el titular anuncia que el asesino de K.P. May sigue prófugo. Fin de esta historia. Si aún no la has visto, te sorprenderá que aún no haya aparecido en tu radar, porque se ve exactamente como un thriller de niños en bicicleta de los 80, en el que podrías haber crecido, como los Goonies y E.T. Si bien esta idea puede parecer un poco desgastada por propiedades como Stranger Things, Super 8 o E.T., la partitura de sintetizador inspirada en el disco nocturno, la dinámica de la amistad, de las vacaciones de verano, y la historia central se suma en una irresistible película muy entretenida. Cambia radicalmente la ubicación del horror. Ya no reside en el exterior ni en las casas de otros, sino que ahora se ha infiltrado en espacios protegidos que se perciben. En esencia, el horror ahora está en todas partes. Mi valoración de verano del 84 es de un 8 sobre 10. Verano del 84 podría describirse mejor como si la ventana indiscreta se encuentra con Stranger Things e E.T., pero con elementos sobrenaturales. Es una película que está inventada en los años 80, y no deja que ese aspecto sea la única fuente de su atractivo. Es absolutamente simple, y la forma en que te deja es diferente a cualquier película como esta. En realidad es bastante inquietante. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.